Música Salude Hola mi gente hermosa Aquí andamos En playa del Carmen Saludos a todos Ahí está Ya ven Para los que la querían ver La van a ver en este video La van a estar viendo a cada rato Y como les digo Vamos a comprar La ropa para la boda Para nosotros Que vamos a llevar a la boda Y ahora ya tiene Ropa de ella Y luego se lo voy a decir Ya está bien bonito Así que vamos pues para allá Encontramos un lugar En donde venden piñatas Creo que las hace también Ahorita se bajó mi suegra A preguntar Este Con mi hija A ver a ver este Cuanto cuestan Como las hacen Y miren Encontramos un lugarcito aquí A ver A ver que tal Estamos Andamos Buscando Hola mi gente hermosa Como están Los invito a seguir viendo Los videos De mi nuera Que están Super Ya andamos por aquí En la quinta Andamos por la quinta Amigos Ahí está El coco Y luego vamos Y luego vamos Y luego vamos A ver ¿Qué les parece la idea? Por la quinta Prácticamente andamos Por aquí Por la quinta Mami no te importa Mami no te importa Así que Nos bajó aquí Para que nosotros Pues nos encamináramos Y como mi hija Sabe dónde Dónde están los vestidos Nuestros vestidos Que nos vamos a poner Para la boda Y también para Para mi esposo Y mi hijo Entonces ahorita Vamos para allá Vamos para allá Ahorita estamos entrando Ya bien bien A la quinta Les voy a enseñar Les vamos a enseñar Qué bonito está aquí Miren qué hermoso Este Así exactamente Este estilo Para la boda Está muy bonito Y esa cuánto cuesta 3200 Está muy bonito Pues como saben Pues mi cuñada Se va a casar Y por eso Andamos por acá Buscando Este Ropa Ella se va a casar Aquí en Playa del Carmen Y es Estamos buscando Un estero Como playero Algo así Pero muy bonito Y pues también Ella quiere Las piñatas Que son este Y aquí hay una estrella Y aquí hay un corazón Y ya ahorita Ya conseguimos Ya mi historia Ya consiguió Y pues Vamos entrando acá Miren A ver qué encontramos Buenos días Buenos días Tarde ya Qué bonito Se lo puedo bajar Si quiere Para que lo vea mejor Oh sí Pero este No es muy blanco No Está como bechecito Pero este Sí está bien blanquito Ah ok ¿Qué precio tienen estos? Estos los tenemos En 680 pesos Oh está muy bien Es 100% algodón Sí, sí Ya están prelavados Y preinturgidos Miren qué bonito Yo voy a querer uno de ese Yo voy a querer uno de ese Sí Bueno en su talla ¿La martes de 30? Sí 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 O Cdx O Cdx Ahorita me lo van a ver Ahorita me lo van a ver Ahorita aquí andan buscando a mis hijos también ¿Quieren venirse? Sí Sí Sí, claro que sí Ahorita Que está chiquita Ahorita Ahorita ¿Esa es la que ve? Ah sí 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 Yo creo que sí se la puede medir Puedes medirte la Ponte la encima de esta Miren ya tengo aquí mis vestidos Y escogí tres modelos Me los voy a probar A ver A ver cómo me quedan Cuatro Chicos Y las dos Y las dos Avocado Sonhan Sí Hostiene Descamora Todavía 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 Hu ya encontramos y pues aquí están muy baratos como vieron hace rato vimos un vestido que costaba como tres mil pesos están carísimos no sé si al lugar o no sé pero este lugar está muy barato el vestido que me van a comprar 600 pesos todavía no me comenzó por ese pero está muy bien aquí la persona que quieran comprarse ropa de playa y lo voy a mostrar vamos a ver dónde es pues ya miren como les digo ya encontramos tomos creo que vamos a seguir buscando por ahí mi esposo no encontró pantalón y este mi hijo ya encontró camisa y no se lleva y este es el que me voy a comprar ya ahorita ya tenemos hambre así que vamos a comer vamos a buscar un lugar donde comer miren ahí va mi esposo con mis suegras no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.